Bien, tenemos un problema que cayó en selectividad de Andalucía en la asignatura matemáticas 2, 2017, junio. Sabemos que el coste de tres lápices, un rotulador y dos carpetas es de 15 euros, mientras que el de dos lápices, cuatro rotuladores y una carpeta es de 20 euros. Sabiendo que un lápiz, siete rotuladores, cuestan 25 euros, podemos deducir el precio de cada uno de los artículos, razón a la respuesta. Bien, de la primera información que obtenemos, que me dicen aquí que tres lápices, un rotulador y dos carpetas es de 15 euros, pues tenemos aquí tres lápices por el precio de cada lápiz, más el precio de un rotulador, más el precio de dos carpetas son 15 euros. La siguiente información que tenemos es que dos lápices, cuatro rotuladores y una carpeta son 20 euros. Aquí tenemos dos lápices, cuatro rotuladores y una carpeta son 20 euros. Y por último, la última información que me dan es, sabiendo que un lápiz y siete rotuladores cuestan 25 euros. Vale. Vamos a intentar resolverlo por reducción, uy, perdón, por Gauss. El sistema de Gauss está bien porque siempre el sistema de Gauss, además de coger y ayudarme a resolverlo en el momento de que tenga solución, si nosotros cogemos y vamos haciendo aquí un 0 y ahora me quedan dos incógnitas, término independiente, vamos aquí otro 0, tenemos aquí otras dos incógnitas, otro término independiente. Y ahora ya cogemos y volvemos otra vez a hacer el último 0 que necesitamos para que el sistema ya esté escalonado, este de aquí. Si resulta que al hacer este de aquí me sale 0, 0, 5, que sería 5z igual a 10, 5 igual a 10, 5z igual a 10, pues sabremos que z es 10 entre 5, z es 2. Sería un sistema compatible determinado, única solución. También podría ser aquí un menos 2 y aquí un 0, eso me indicaría que menos 2z es igual a 0, con lo cual z es 0, sigue siendo sistema compatible determinado, única solución. Podría suceder que al hacer por Gauss ese sistema escalonado y entonces cogemos y vamos a hacer otra vez este 0 de aquí, y resulta que me salen todos los 0, me estaría indicando que es un sistema compatible indeterminado, que tiene infinitas soluciones. Si ahora resulta que hago aquí el 0, he hecho este otro 0 y ya me voy a por el tercer 0, y resulta que me salen 0 igual a 8, como va a ser 0 igual a 8, o aquí me sale un menos 7, como va a ser 0 igual a menos 7, me indicaría que es un sistema incompatible, sin solución. Por eso el método de Gauss es bastante aprovechable en este caso, porque si tiene solución directamente lo vamos resolviendo y también me permite clasificar el sistema en una única solución, infinitas soluciones o sin solución. Una vez que ya tenemos hecho el primer 0 y hecho el segundo 0, menos 2 más 2, 0, menos 2 por 7, menos 14, más 4, menos 10, menos 2 por 0, 0, y una 1z, y menos 2 por 25, menos 50, más 20, menos 30. Ahora vamos a por este de aquí, para eso me interesa un menos 3 aquí arriba, menos 3 más 3, 0, menos 3 por 7, 21, menos 21, más 1, menos 20, menos 3 por 0, 0, más 2, es 2, zeta, y menos 3 por 25, menos 75, más 15, menos 60. Ya hechos estos dos, vamos a por ese de ahí. Para ir a por este de aquí me interesaría que aquí hubiese un 20, es decir, con que aquí multiplique por menos 2, entonces ya tendríamos 20 menos 20, 0, por menos 2, menos 2, más 2, 0, y por menos 2 serían menos 2 por menos 30, 60 menos 60, 0. Como os he descrito anteriormente, esto va a ser un sistema compatible e indeterminado, va a tener infinitas soluciones. Entonces, si me preguntaban, la pregunta era, ¿podemos deducir el precio de cada uno de los artículos? Pues, con infinitas soluciones no vamos a poder deducir el precio de cada uno de los artículos. Cada uno de los artículos va a tener infinitas posibles precios y las infinitas soluciones. Pero vamos, de todas formas, vamos a resolverlo. Si tenemos tres incógnitas, x, y, zeta, y solamente me han quedado dos ecuaciones válidas, pues tenemos que fijar una de las incógnitas, la ponemos como un parámetro. Aquí lo más conveniente es la y, ya que la tenemos, es la única incógnita que tenemos las dos en las dos ecuaciones. Al fijar la y igual a lambda, x sería 25 menos 7 lambda, y z sería menos 30 más 10 lambda. Ya tengo el tirón, el valor de la x, el valor de la y, y el valor de la z. He elegido la y, pero se podría haber elegido la z igual a lambda, o la x, cualquier otra. Aquí he dicho que era más conveniente, por esta característica, de que es la unidad que está en las dos ecuaciones, es llamar a la y lambda. Una vez que tenemos el precio del lápiz, el precio del rotulador, y el precio de la carpeta, pues si queréis, por ejemplo, vamos a ponerle un precio, una posible solución, de 2 euros al rotulador. Si fuese 2 euros al rotulador, 25 menos 7, por 2, 14, 25 menos 14, 11 euros, costaría el lápiz. Si ponemos, hemos dicho 2 euros, 10 por 2, 20 menos 30 más 20 menos 10 euros, costaría la carpeta. Lo cual, las soluciones son completamente ilógicas, no puede haber soluciones negativas. Bien, vamos al apartado B. El apartado B es, si por el precio de una carpeta se pueden comprar 10 lápices, si por el precio de una carpeta se pueden comprar 10 lápices, ¿cuánto cuesta cada uno de los artículos? Es decir, ahora me cambian una ecuación. Entonces, para ello, pues yo elijo, de las 3 que tenía, obviamente sabíamos que una era mala, por eso me salía infinitas soluciones, no es que fuese mala, es que no me aportaba nueva información, era una consecuencia de las otras 2, ¿vale? Y como era una consecuencia de las otras 2, pues... No me daba la información suficiente para tener la tercera ecuación válida que me determinase el precio exacto del lápiz, el precio del rotulador y el precio de la carpeta. Aquí también nos podríamos haber dado cuenta que si tú multiplicas por menos 2, menos 2, 0, menos la ecuación tercera, pero así, así, así... O si no, mejor, mejor, mejor. Bueno, menos la ecuación primera, menos la ecuación primera, más 2 veces la ecuación segunda, es igual a la ecuación tercera. Así tengo menos 1, más 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Menos 7, más 2 por 4, 8, 8 menos 7, 1. Menos... no tengo nada. Más 2, es 2. Y menos 25, más 2 por 20, 40, me sale 15. Es decir, esta tercera ecuación es una combinación lineal de la otra 2. Por eso es lo que no me aporta nueva información, por eso es que no tengo una única solución, sino que tengo infinitas soluciones. Entonces, pues quitamos una, quitamos en este caso, hemos quitado la tercera ecuación, vamos a quitar la tercera ecuación y ponemos esa nueva. Esa nueva ecuación que me han dicho de que por el precio de una carpeta se pueden comprar 10 lápices. Y entonces, pues ya lo resolvemos. Quitamos este 2 multiplicando por menos 2 la ecuación primera. Menos 2 más 2, 0. Menos 14 más 4, menos 10. Menos 2 por 0, 0 más 1 es 1. Menos 2 por 25, menos 50, más 20, menos 30. Para ir a por este de aquí, multiplicamos por 10 la primera. 10 menos 10, 0. 10 por 7, 70 y 0 son 70. Y 10 por 0 es 0 y 1, z es 1, z. Y 10 por 25, 250 y 0, 250. Vamos a ir ahora a por este de aquí, que multiplicaría por 7 la segunda ecuación. Menos 70 más 70, 0. 7 y 1, 8, z y 7 por menos 30, menos 210, más 250, que sería 8, z igual a 40. De aquí ya puedo sacar z, 40 entre 8, 5 el precio. Bueno, 5 euros cuesta cada carpeta. El 5 lo metemos en esta z y sacamos la i, 3,5 el precio de cada rotulador. Y con la i nos vamos aquí arriba y entonces pues ya tenemos también el precio del lápiz. Bueno, espero que os haya servido de ayuda.